Las empresas Radio Cable, Rincón Exquisito, Reforma Sierra, Plis Plas, Congelados Isabel, Grupo Asesor y la Junta Local de la Asociación Contra el Cáncer han participado en la cuarta feria comercial que Ascoala ha organizado en la Casa de la Cultura de Albolote. La cita tuvo lugar este fin de semana, con un horario de mañana y tarde y un espacio adaptado no solo a los consumidores, sino también a las familias con actividades lúdicas. A las 5 de la tarde del viernes 29 abrió sus puertas esta feria con diferentes espacios donde los participantes pudieron presentar sus productos. El alcalde de Salustia Nureña visitó la feria junto con varios concejales. En la jornada del viernes se desarrolló un taller de encaje de bolillos donde participaron activamente muchas mujeres de la localidad. El concejal de Comercio y Consumo, Manuel Montalvo, inauguró la feria y volvió a mostrar su apoyo a los comerciantes locales y especialmente a la Asociación Ascoal. Y nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia o petición que ellos nos hagan. Lo importante es el apoyo al pequeño comercio, tanto en la presencia de ferias como colaborando en las distintas jornadas de formación que ya se han hecho y estamos abiertos a cualquier proyecto a lo largo de los próximos años. Según explicó el presidente de Ascoal, Antonio Mantas, el objetivo de la feria es dar a conocer los establecimientos comerciales de Albolote y hacer visible la amplia oferta de productos y servicios que se pueden adquirir sin tener que salir de la localidad. El objetivo de la feria es que acercar el comercio más a los ciudadanos, más a los vecinos, que sepan que hay muchos comercios que están para atender a todos los vecinos. Durante todo el fin de semana se han llevado a cabo actividades infantiles, talleres y distintas propuestas para animar la feria comercial.